En una inusual e histórica ceremonia, en medio de una ciudad totalmente blindada, Joe Biden se convirtió en el presidente número 46 de Estados Unidos. Bueno, buen día y bienvenidos a Puerta Astral, que hoy comienza con un nuevo programa dedicado a Joseph Biden y a Estados Unidos. Creo que es natural que hagamos este programa empezando apenas la nueva etapa en la que va a vivir el mundo entero. ¿Por qué? Tenemos que caer en la cuenta que un presidente como el de Estados Unidos, cuando la era de Acuario va a ser americana, y americana no es América y Estados Unidos, sino americana, es toda América, pues tiene que influir en el mundo entero. Efectivamente, vamos a ver la carta de él, luego veremos la de Estados Unidos y la combinación de las dos. Este programa nos va a enseñar entonces a ver el punto donde se estudia la política, los gobernantes, el éxito, las metas, la realización, y en cierta forma lo que es la voluntad divina. Y la voluntad divina cuando dicen que la voz de Dios es la voz del pueblo, que tengo algunas irregularidades ahí con respecto a eso, pero es un dicho popular, pues también tiene que ver con la casa 10, lo que llamamos el medio cielo. Fíjense ustedes en la carta de Joseph Biden lo siguiente. Mientras Donald Trump tenía a Tauro en la casa 10, y Tauro con sus cuernitos es el becerro de oro. El becerro de oro era lo que el señor, o es porque no se ha muerto, lo que el señor Trump tiene en la casa 10. Por eso el signo peso será lo más importante para el señor Donald Trump. Pero como fue castigado por su híbris, como lo anunciamos desde cuando él se posesionó, que su híbris sería tan grande que no lo dejaría gobernar ni seguir gobernando como debía ser. Busquen ustedes, porque se los he dicho ya muchas veces, qué significa el pecado de la híbris para los griegos. H-I-B-L-R-I-S Y el primer castigo con respecto a la híbris era enloquecer al paciente antes de castigarlo. El señor Biden no tiene a Tauro en la casa 10, tiene a Virgo. Y Virgo en astrología, que también es tierra como Tauro, significa es el trabajo. El trabajo. O sea que, si hay algo en lo que Estados Unidos va a resurgir, así como el señor Trump pensaba en dinero, nada malo, pero el trabajo también da tranquilidad y paz y el dinero suficiente para poder continuar con la existencia. Vamos a ver un momento la carta de Biden y luego la de Estados Unidos y la combinamos con la de Biden. El señor Biden es escorpión y escorpión es el signo más intenso y tenaz del Zodíaco. De ahí viene la tenacidad de sus tenazas y la intensidad del aguijón. Pero tiene un ascendente que me encanta para ser escorpión. El ascendente es Sagitario y Sagitario dice yo veo. O sea que este señor viene como un visionario intenso y tenaz. Obviamente, yo como astrólogo, y lo repito y lo digo desde ahora, no tengo miras ni partidos políticos. Un astrólogo y una astróloga serios no pueden ni inclinarse para un lado o para otro. Lo único que tienen es una carta astral que la tienen que definir. ¿Le gusta o no le gusta el señor que esté ahí? Pues bien, esas visiones del señor Joseph Biden se las va a regir Júpiter. Y resulta que nació con Júpiter en cáncer. ¿Qué tiene eso de especial? Pues que Estados Unidos también nació con Júpiter en cáncer. O sea que el mundo visionario del señor Biden está de acuerdo con las visiones planetarias de lo que es Estados Unidos. Esa visión planetaria de Estados Unidos ahora, la misma del señor Biden, se lanza por delante ahora que Júpiter está en acuario. Y quiero que hablemos específicamente de eso porque recuerden que la conjunción de Saturno y Júpiter en acuario nos pone de frente contra o sobre la era de acuario. Recuerden que la última vez que hubo esa conjunción de Júpiter y Saturno pre-era fue en el año hace dos mil veintiséis años, en el año seis a siete antes de la era actual. Pues bien, ese Júpiter y Saturno y el señor Biden se posesiona muy bien, también con una gran cantidad de planetas en la casa de la economía para él. Pero lo que me interesa es lo de las visiones. Las visiones del señor Biden como está en cáncer y cáncer es la familia es lo que significa Estados Unidos para nosotros. ¿A qué va la gente a Estados Unidos? A dos cosas particularmente, particularmente, no las únicas. Una, a estudiar y otra, a trabajar. Y esa, y ese Júpiter en cáncer significa las visiones de familia que tenemos que hacer ahora en Estados Unidos. La familia que somos todos y no la división que produjo Géminis, Donald Trump es Géminis y siempre tiene que dividir. Pero es necesario dividir para poder unir. Por eso en el I Ching viene primero lo creativo y luego lo receptivo, el macho y la hembra que recibe. en el caso del señor Biden juntamos las visiones de la división del señor Trump, por decirlo otra vez o de una era pasada de cuatro años en una sola visión absolutamente de familia. Obviamente seguirán existiendo racismos y odios y en fin. Pero el señor Biden con Júpiter en cáncer y el mismo Júpiter de Estados Unidos, miren ustedes que tiene el mismo Júpiter. Este Júpiter está aquí. Ahora bien, una cosa interesante con respecto a los Estados Unidos y Biden es que en la carta natal de Biden el futuro, el nódulo norte, él lo pone en la casa nueve de Estados Unidos y la casa nueve son las relaciones internacionales. Si vemos la carta combinada de los dos, de Estados Unidos y de Joseph Biden, combinar dos cartas es como hacer la leche a un lado y la guayaba al otro y la metemos en la licuadora y hacemos jugo de guayaba. Nos queda una sola carta. ¿Cómo va a ser esa carta de ellos dos? Es decir, en una sola de Biden y Estados Unidos lo veremos en la próxima sección. No se vayan. Bueno, los consejos astrales de esta semana, aprovechando que el triángulo de fuego está favoreciendo a Aries, ustedes esta semana deben canalizar como su ambición y vitalidad como actividades de Aries que le permitan relajarse un poco más porque es que Aries riege la tensión por aquello que Marte es el dios de la guerra. Entonces, por ejemplo, busquen amigos para involucrarlos en sus planes de trabajo o llénenlos con su sana energía que para eso Aries es el signo de más energía de todo el zodíaco. Por eso su frase yo soy y así de alguna manera también pueden apercibular sus deseos y al animal que aún hay en ustedes porque Aries es el lobo, el de la sangre, el que quiere comer. Pero eso sí, no sacrificen, sacrifiquen el espíritu de riesgo porque Aries es el signo más arriesgado de todo el zodíaco. Esta semana es para arriesgarse. Tauro que tiene a Marte el regente de Aries en su signo ahora es el mejor de los momentos para gracias a la fuerza de Marte que exterioriza la expresión de su propio yo yo soy así dice Marte pues pueden conseguir lo que deseen pidan tres deseos que al menos la vida les concede el que más necesita y sepan que tienen la oportunidad de tener ahora un fácil acceso a la energía en juego y fluir con ella que es lo que hace Marte para que les vaya mucho mejor en la guerra que tienen ahora con la vida. Géminis el signo de los dos Yin y Yang esta semana les sirve como la Rue de la Fortuna está en Géminis para equilibrarse y no exagerar en la forma de ustedes decir las cosas no se les vaya a ocurrir mentir porque los atrapan. Recuerden de la Ibris estudien ustedes que es la Ibris precisamente entonces esta semana pueden verse involucrados en asuntos dudosos o violentos por un descuido de su parte por eso no vayan a recurrir al engaño de eso esta semana no y respeten entonces la ley y vigilen su salud física y emocional aumentando también la energía física por medio de la relajación mental o sea esta semana es para no dejarse tensar o tensionar mentalmente cáncer que no tiene ningún factor ahora encima tiene una una ventaja que por lo menos se está salvando de las indigestiones emocionales y para eso esta semana no retengan la energía dentro de ustedes mismos mejor canalícenla y miren bien qué lugares visita frecuenta porque pueden ir a lugares que no habían ido antes o donde a usted les da pereza ir y de pronto hay que hacerlo hay que ir a nuevos sitios y tengan precaución al manejar vehículos porque por ahí puede haber una multa esperándolos pero también cuídense con la agresividad que los ha venido acompañando desde hace ya un buen tiempo porque recuerden que cáncer se identifica o lo identifico yo con páncer y si ustedes no saben qué es páncer cáncer búsquenlo en wikipedia porque las escenas emocionales no conviertan su vida en una pesadilla en esta etapa por aquello de que cáncer es el signo o el primer signo más emocional del zodíaco entonces esta semana aumenten como ese poder de iniciativa cáncer tiene esa gran ventaja ahora para ello pues desarrollan actos físicos de cualquier índole y siendo el de las tenazas cortan en vez de agarrarse con lo que los hace sufrir en un ratito regreso hola amantes de la astrología les tengo una muy buena noticia acuariana cualquiera de ustedes que quiera aprender astrología conmigo ya pueden bajar los videos del seminario del despertar de la conciencia el primer nivel cualquiera lo puede hacer aparece en mi página así como está escrito aquí adquiéralos antes de comenzar con la carta combinada de Estados Unidos y Joseph Biden quiero explicarles qué significa una sinastría que es muy diferente a una carta combinada una sinastría es cuando uno pone el bocadillo encima de la guayada perdón una sinastría es cuando uno pone el bocadillo encima del queso o al contrario no los mezcla pero cuando se los come esa combinación ya quedó en el estómago o el ejemplo que puse antes la leche y la guayaba juntas uno las compara pero ya juntas en la misma licuadora sale una sola carta eso es lo que vamos a hacer en la carta de Estados Unidos y Joseph Biden en la carta combinada de ellos Sagitario quedó exactamente como el mismo ascendente porque si Estados Unidos es cáncer ascendente Sagitario esta es la carta natal de Estados Unidos la supieron fundar muy bien con Júpiter al lado de él y Júpiter es el dios del Olimpo al lado del sol pues naturalmente la carta de Estados Unidos es olímpica pues bien también es ascendente Sagitario por eso es que si vemos la carta combinada de ellos dos nos queda el mismo ascendente Sagitario y Júpiter quedó exactamente en el mismo sitio lo que interesa para empezar es ver como al combinar dos cartas el sol es la esencia de una carta y la esencia de otra y lo que el programa de la carta hace es sacar el punto medio entre los dos y el punto medio quedó en Virgo que es la casa del éxito de Joseph Biden volvemos a la casa del trabajo al sector del trabajo que lo habíamos dicho en la primera sección de este programa entonces parece ser que juntando las dos cartas como el sol quedó en Virgo el signo del trabajo excelente para quienes trabajan vienen a trabajar o el trabajo internacional de Estados Unidos o la gente que trabaja internacionalmente porque el sol de ellos dos de Joseph Biden y Estados Unidos quedó en el sector noveno que son todas las relaciones internacionales o sea Estados Unidos vuelve a posesionarse como lo que siempre ha sido vuelve a ser como alguien que maneja a las riendas muy sabiamente y con la complacencia de los países en donde tiene intereses ahora si vemos la carta de el momento de hoy en día es muy fácil poner el tránsito de hoy fíjense ustedes cuántos planetas empezando por los más grandes del sistema solar Júpiter y Saturno están en la casa dos que es la casa de los valores de la economía pero lo que me interesa es que esa casa en la carta combinada de los dos la rige Capricornio y Capricornio es regido por Saturno que nunca habla de pobreza ese es un error que usa mucho la gente que estudia astrología que creen que Saturno es la pobreza para nada Saturno rige la riqueza bien administrada Saturno lo que dice es lo que tiene administrelo bien porque si no le llega la pobreza no me echa la culpa a mí pues bien ese Saturno está al lado de Júpiter haciendo esa gran conjunción que desde hacía unos 60 años no estaba en la carta de Estados Unidos bueno en la carta de Estados Unidos o de cualquiera fíjense la carta de Estados Unidos muy semejante ella solita a la carta combinada con Joseph Biden o sea que los dos Estados Unidos y Joseph Biden canalizan su energía a través del trabajo y las relaciones internacionales en un mejoramiento absoluto de la economía obviamente ahora le echamos la culpa a la pandemia y a la situación mundial pero es que siempre va a haber algo a quien echarle la culpa cuando la verdad es que es responsabilidad de todos nosotros saber cómo pues tenemos que vivir pero lo importante es que por primera vez desde cuando fue fundado Estados Unidos Plutón está encima de él mismo Plutón da la vuelta alrededor del Zodíaco cada 245 años los que va a tener próximamente Estados Unidos de fundado y Plutón que significa la riqueza de ahí viene la plutocracia Plutócrata el Plutócrata es el gobierno de los ricos si Plutón es el rico no es nada malo lo bueno es compartir esa riqueza en comunidad tal como lo dice todo esto que hay aquí en Acuario y recuerden que el Acuario tiene que ver con tecnología innovaciones páginas web todo lo digital toda la informática obviamente si estamos entrando a la era de Acuario bueno siempre ha habido tecnología desde cuando pulieron la primera piedra para hacer un hacha eso es tecnología de hace millones de años volviendo entonces al tema creo que los negocios la inversión en la bolsa los bienes raíces todo lo que tenga que ver con lo que nos da seguridad económica en la carta combinada de ellos dos de Estados Unidos y Joseph Biden entran en una nueva era donde ya no hay el miedo digamos así a qué va a suceder con el tema de la pandemia pues obviamente la gente se va a relajar ahora que empezaron a vacunarse pero las pandemias las rigen Neptuno en el idioma astral Neptuno rige a Pisces y miren que en la carta combinada de Estados Unidos y Joseph Biden Neptuno quedó encima de la tierra hoy en día y la tierra que es lo que nos da seguridad o sea que de alguna manera en el idioma astral yo no estoy hablando con ciencia en el idioma astral estamos entrando en una época en que por favor relájense más pero no cierren los ojos porque se dan de jeta contra el planeta estamos entrando en un momento excelente como debe ser la actitud de ustedes en esta nueva etapa bueno los dejo ahí y ya regreso bueno leones y leonas esta semana la tierra está pasando por Leo y como la tierra es lo que nos da seguridad porque es la base nuestra pues el cuerpo es lo que nos da seguridad es nuestra base de modo que esta semana aumenten su energía física que eso es Leo fuego y su poder de iniciativa para ello hagan deporte o desarrollan actos físicos de cualquier índole y también es buen momento para buscar la colaboración de amigos y familiares cercanos a ustedes ¿por qué? porque así pueden desarrollar los planes que tengan en la mente eso les va a dar mucha seguridad por eso como buenos leones o leonas saquen a reducir su espíritu activo el espíritu emprendedor y objetivo y diviértanse más o sea digamos que sepan cómo darse a conocer mejor Virgo Virgo tiene ahora el triángulo de tierra pero como es tierra tienen que aumentar más la confianza en sí mismos para ello también aumenten su dinamismo profesional que es lo que más importa a Virgo el trabajo su actividad constructiva tanto en el hogar como en el trabajo y para lograrlo confíen más en sí mismos ¿sí? porque es que a veces Virgo es tan prudente y tan analítico que se pasa muchas oportunidades por la prudencia para eso aumenten su coraje y asegúrense de todos modos antes de actuar Libra no tiene ahora ningún factor encima pero también está hoy el triángulo de aire muy bien formado entonces como el aire va y viene sube y baja pues que un acto de locura de ustedes no haga desaparecer ni perder su embrujo o eliminar su encanto diario porque Libro es la armonía regido por Venus la belleza mejor sorprendan a los demás de vez en cuando con detalles y actitudes positivas y sobre todo ustedes que son tan detallistas y si su vida está como en un momento de expectativa de no saber qué va a suceder porque eso es Libra que sube y baje pues calmen la tensión el estado nervioso las inquietudes la impulsividad porque pues todo todo aquello que esté en las áreas de su vida de esa manera pues tienen que llevarlos a actuar con más libertad e independencia y y si ustedes saben que no es el momento para desarrollar algo pues no lo hagan por favor guarden el equilibrio con ustedes escorpión no tiene tampoco ninguna ningún factor encima pero también en cierta medida tienen que confiar más en ustedes mismos como Virgo pero en el caso de ustedes es aumentando su coraje ¿por qué? porque hay responsabilidades que van a pesar más que otras en ustedes mismos por eso cuiden las amistades y calmen los enojos porque es momento de sanar de hacer puentes en vez de crear muros con otras personas que van a necesitar por eso que sus objetivos de esta semana sean los correctos para usted y para la gente con quien convive para su pareja para sus socios y que sus ansias de libertad que es muy de escorpión que quiere cortar con todo con las tenazas pues le ayudan a conseguir más dinero para esa libertad precisamente y para mejorar su vida de hogar y su vida personalmente ahora es un buen momento para tratar negocios de bienes raíces o si tienen algo que ver con la psicología hasta el transporte porque la mente como psicología lleva y trae ideas entonces desmonten la agresividad no les digo que la eliminen sino que la desmonten un poquito porque escorpión pasa por ser muy agresivo desmonten la ansiedad y las ambiciones dislocadas que puedan tener y siéntense seguros de que los demás estén viendo en ustedes aquello que ustedes quieren que ellos vean ya regreso los pronósticos personalizados de este año sí que van a estar interesantes con esa conjunción de Saturno y Júpiter tan importante en más de 2000 años sin tenerla los invito a que a través de mi página o en el correo me escriban si quieren tener sus tránsitos personalizados para el 2021 en la respuesta al público he escogido la carta de Victoria que ella me dice quisiera saber por qué estoy estancada económicamente pero Victoria como yo no soy adivino yo no sé usted en qué trabaja no tengo ni idea de por qué está estancada económicamente si usted me hubiera puesto mire yo soy médico dígame por qué estoy estancada o yo comercio ropa dígame por qué estoy estancada no puedo saberlo no puedo saberlo sin embargo viendo tu carta parece que y estoy tratando de decirte algo que sea concreto parece que tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo y eso dejarlo en el pasado tienes hasta el 19 de enero del año 2022 o sea un año completo para ir desmontando lo que tú haces económicamente y hacerlo de otra manera pero como no sé si eres profesional o trabajas en una tienda o tienes tu propia empresa quedo en el aire es lo único que te puedo decir y hoy Gonzaga dice quiero saber a qué dedicarme según mi carta natal para tener dinero y ser feliz con lo que hago pues mira naciste el 13 de mayo y esa pregunta es muy concreta fíjate bien no significa que todos los tauros se tengan que dedicar a ello pero por la hora en que tú naciste a las 17 y 45 los trabajos que te convienen son por tu signo administración de empresas negocios financieros o financiistas o todo lo que tenga que ver con mover dinero negocios de restaurante alimentación chefs cafés reposterías fíjate que hemos visto ya dos secciones algo más de tauro todos los negocios que tengan que ver con la ropa las joyas el cuero es decir adornos femeninos van tres temas el cuarto los kinesi terapeutas ¿te suena raro? se llaman masajistas eso por el signo y por la hora naciste a la hora de todo lo que tenga que ver con decoración estética moda estilistas peluquerías barberías cosmetología perfumería me parece que deberías aprovechar ahora que urano está en tauro de aquí al 25 de abril del año 2026 para tener tu libertad económica pero ya tienes 54 años ¿no? bien Juliet Guerrero 10 de marzo el 72 3 pm me dice salud yo no sé si me está saludando de salud o quiere que le hable de la salud pues la salud de Pisces por lo general es más emocional que física y más si es mujer las enfermedades del alma la melancolía el pesimismo la depresión pero Pisces también es el signo de las curaciones milagrosas cuando alguien tiene una enfermedad incurable y se cura por decirlo de alguna manera hay que incluir otro tipo de medicina no tan tradicional de la ciudad por lo menos la gente me está preguntando ahora de salud del 100% claro creen que a todos les va a dar COVID alguien catiusca apreciado Mauricio nací el 22 de enero a las 7 y 33 de la mañana como se aspecta el dinero del 2021 y la pareja oye pues que de buenas tú recuerda que empezó el año de las personas acuario comenzó ahorita hace un mes y va a durar hasta el 29 de diciembre del 2021 no te parece que siendo tu año también debes tener una actitud correcta para el año porque no es como me va a ir en el 21 no es como va a ser tu actitud en el 2021 el año no importa lo que importa es nuestra relación con lo que sucede ni es bueno ni es malo pero la actitud puede ser pésima pues aprovechalo porque esta es una época de abrir puertas de expansiones de oportunidades de crecimiento de prosperidad de talento de suerte y si lo que quiere es compartir la vida con alguien pues Júpiter se la puede traer y hasta puede ser del extranjero o conocerlo en un viaje porque eso es precisamente lo que rige Júpiter en el Zodíaco te dejo con esa idea Ana María dice que también es del 23 de Enero bueno me encanta que me escriban ahora que están cumpliendo años y quisiera saber que le espera en mi economía y amor oye parece que todo el mundo está preguntando por lo mismo pero si también eres acuario tú puedes decir comienzo a crecer yo comienzo a ascender yo comienzo a prosperar yo comienzo a engordar yo si quiere engordar unos 20 kilos más bien pueda coma harto eso es Júpiter Júpiter rige la gula de modo que el único el único cuidado que hay que tener cuando Júpiter visita nuestro signo es no excedernos porque la gula no se enferme la gula no es solo comer gula de poder como el que acaba de castigar la híbris o cualquiera gula que tengamos sin embargo estamos en los acuarios están en su año bueno digo estamos porque yo nací con Júpiter en acuario y eso también significa que esté en el año de las personas acuario Anel Delmira dice ella es 3 de noviembre del 67 a las 11 de la noche ah y quiere saber cuál es su ascendente sí tú eres escorpión a las 11 de la noche ascendente Leo difícil mezcla porque escorpión es venenoso es un signo de agua bueno del veneno sacamos el suero pero es que Leo es fuego y Leo quiere mandar y brillar y estar siempre ser el centro de atracción pues ojalá lo seas con la herramienta predilecta de Leo el amor la dignidad humana que ojalá te respeten no por el miedo que produce tu escorpión con el veneno y las tenazas sino por el amor que irradias a través de Leo ojalá que tu personalidad sea esa justicia LG 5 de enero del ecuador del 69 para conseguir trabajo pues mira esa es una pregunta muy capricorniana o más que capricorniana muy de tierra y sabes que estamos en un muy buen momento los capricornios para que creyendo en nuestras pezuñas podamos ascender lo más que puedas ahora yo te aconsejo que busques trabajo lejos de tu lugar natal porque es que las cabras no somos de corral si nos quedamos en el corral las pezuñas se nos doblan porque tienen que estar creciendo constantemente y te lo digo porque yo soy cabra y estudié caprinocultura y crié cabras 10 años solo por conocerme a mí mismo y ahí lo entendí las cabras no somos ovejas de corral tienes que buscar trabajo si puedes hacerlo lo más lejos posible de donde tú estás y digo si puedes hacerlo porque a veces el trabajo no nos deja ir si lo único que podemos hacer es trabajar cerca pero si puedes hacerlo lejos hazlo y en un momento regreso no se vaya bueno Sagitarios la flecha la veloz flecha pero y si yo les dijera que el acelerador y el freno están ahora en una relación crítica en su vida o aceleran o frenan ¿cuál de las dos direcciones deben poner a funcionar? digamos que son ustedes conscientes de que cada instante decide si ustedes piensan o sienten de una u otra manera eso que piensen o sienten es lo que los va a hacer o acelerar o frenar entonces ¿qué los hace a ustedes decidir o pensar en esta semana? porque siempre es lo externo esa es la pugna por seguir siendo o dejar de ser lo que ustedes son la flecha coge por aquí o coge por allá frena se acelera entonces ¿qué les aconsejo? que vayan rompiendo sus viejos esquemas y no remienden paño nuevo con paño viejo como dicen las escrituras piensenlo ¿sí? hay una etapa de su vida que tiene que quedar atrás Capricornio tiene ahora la visita de Venus encima y a Venus no le gusta mucho estar en Capricornio porque Venus es como muy bonita y coqueta y Capricornio es el viejo chocho el viejo regañón entonces piensen bien en aquello que está sucediendo a su alrededor y mantengan la calma la prudencia el dominio de sí mismos y no sean explosivos ni siquiera represivos o agresivos porque Venus es todo lo contrario a eso que les acabo de decir porque su parte emocional puede entrar en toda esa hora en conflicto es como si Venus estuviera en frente a una peña y Venus le gusta más relajarse y digamos que es la alegría y la armonía entonces cuídense de disputas y discrepancias con los demás y hablando de eso como estamos en el año de los acuarios pero Mercurio y vamos a hablar ahora de Mercurio que está en acuario pues ustedes tampoco ni se enojen ni se irriten porque finalmente les puede ir peor de lo que puede estar pasando en la comunicación de las personas estamos en nuestro año en el año de los acuarios pero la comunicación con las demás personas tiene que ser muy ecuánime por lo tanto controlen y conozcan más su propia energía vital esa que les enseña Júpiter y aumenta su responsabilidad para saberse controlar en esos comportamientos personales porque Júpiter es la espiral que nos puede hacer cometer excesos aumentan entonces más bien su sana energía o mejor aún sepan utilizar su energía la de Júpiter de forma adecuada para que así ustedes y las demás personas se beneficien de su actitud y de sus ideales porque recuerden que acuario es el amor al prójimo Pisces que tiene ahora Neptuno y lo va a tener durante mucho tiempo pero Pisces rige la locura y la mística pues saben qué Carmen su locura desordenada su temeridad y no sean porque no les no va con ustedes no va con ustedes la agresividad ni la brusquedad ni la brusquedad a la hora de actuar Pisces es muy ecuánime si hacen así no van a traer la enemistad de otras personas esta semana y menos aún de autoridades legales cuídense cuídense la parte de las leyes en esta semana y esta semana también ustedes pueden ser presa de un ánimo contraproducente si no salen de esa imaginación loca que a veces los atrapa de ser así entonces relájense para que las frustraciones no se conviertan en muros que tienen que derribar con su parte emocional allí los dejo y ya regreso y aprovechando la conjunción que tengo con Júpiter Saturno y Mercurio en Acuario estoy entrando en una nueva etapa los invito a que sigan mi podcast aquí ahí van a encontrar muchísima información muy adaptada para la mente que se nos está abriendo los espero en el podcast bueno hoy por Skype quiero conectarme con una persona que es de los dos signos que manejan mejor la espiritualidad que es Pisis y el trabajo con comunidades que es Acuario Pisis se considera que es el salvador de la humanidad y Acuario se considera que es el servidor de la humanidad el del amor al prójimo e Ivón es Pisis Ascendente Acuario hola Ivón bienvenida al programa muchas gracias a todos pues me encanta que me dejes entrar a bucear contigo porque Pisis es el signo del misterio la magia la meditación el signo más espiritual y de búsquedas espirituales que haya y quiero decirte algo antes de empezar tu carta que a partir de diciembre Júpiter el planeta más grande del sistema solar entra Acuario y hace que el 2021 sea uno de tus mejores años pero el 2022 es el año de los Pisis o sea que vas a tener dos años seguidos para abrir puertas para crecer para viajar para estudiar para comerciar importar exportar no sé qué vas a hacer pero todo el 2021 el 2022 es una excelente excelente etapa que se repetirá cada 12 años o sea que las aspiraciones que tú tengas y a partir del 18 de diciembre del 2020 son maravillosas te va a favorecer en los viajes en la vida en el extranjero en todos los temas sociales o de trabajar con comunidades y por último en tu vida económica sabiendo que esta carta nos dura todo el 2021 y todo el 2022 cuéntame qué quieres que veamos Ivonne qué te interesa saber ya para mí estos tres años atrás no ha sido muy conflictivo siento que este año ha sido el más conflictivo está tratando como que abriéndose muchas puertas conociendo a mí mi pregunta es yo quisiera conocerme más quisiera saber por ejemplo me afecta mucho estoy teniendo muchos problemas ahorita en un tema familiar personal y por qué dejas que eso suceda así porque has aguantado tanto no la respuesta es fácil por boba porque piscis es la víctima la mártir la sacrificada la penitente si a usted le gusta eso pues sígalo siendo así porque piscis es el signo de la nobleza pero de la nobleza a la bobeza no es sino cambiar unas letras cuando va a creer más en usted porque es que la frase de piscis es el yo creo no le parece que está excelente ahora para creer más en usted misma pero de pronto es creer en otra Ivonne no en la boba esa que ha vivido los últimos tres años pensando que algún día llegará un príncipe que me rescate y me despierte no usted tiene que trabajar por sí misma y si no te lo digo así vas a seguir dormida entonces tienes de aquí al 18 de diciembre de este año para saber cómo construir la nueva Ivonne porque es que los próximos dos años son los de resucitar ¿qué vas a hacer? ¿cuál es la Ivonne que quisieras dejar atrás? wow qué pregunta pero hay que pensarlo de aquí al 18 de diciembre y más que pensarlo tienes que sentirlo porque Pisi rige el sexto sentido las premoniciones las intuiciones ¿bien? sí mira hay alguien me gustaría saber si hay esta posibilidad yo sueño mucho con viajar pero niña te acabo de decir que Júpiter es el signo del planeta de los viajes de abrir puertas de expansiones y acabas de meter una palabra nueva que es Pisis Pisis rige las heces y una de las heces es sueño otra sótano silencio sacrificio sufrimiento sensibilidad sexto sentido psicosis y si fueras hombre suicidio la mujer no se suicida la mujer prefiere casarse wow viste viste todo lo que dice tu signo claro que es una época excelente para viajar pero por favor si vas a viajar no te lleves a esa Ivonne contigo ¿sí? déjala allá donde está entonces ¿por qué no te quitas? ese es el puntito ¿por qué llegar a ese punto de que te afecte? ¿por qué quisiera aprender a un aspecto pues mira pues mira yo creo que es muy Pisis porque Pisis es como una esponja absorbe todo y todo la afecta y después a escurrirse porque hay que sacar el agua de las lágrimas usted tiene que capitalizar ese sufrimiento porque si bien es cierto Pisis es el signo de los encuentros espirituales tú le tienes que encontrar una razón a tu sufrimiento porque sufrir por imbécil no tiene sentido ¿no? entonces tienes que valorar la calidad de tu sufrimiento para aprender a sufrir por algo o por alguien que valga la pena porque si no estás sufriendo por personas que no tienen ningún sentido el hecho el hecho de que tenga la persona bueno yo soy mamá tengo tres pequeños sí altera lo que yo quiera retomar de lo que yo quiera ser a ver creo que como usted dice depende de lo que valores en este momento lo que más tienes que valorar es el hecho de ser tú tú no el hecho de ser tú la mamá tú la esposa tú la hija no es el hecho de ser tú la Ivón contigo es que vas a ser mamá de una nueva Ivón estás pariendo una nueva Ivón no vas a dejar de ser mamá nunca jamás pero puede ser otra clase de mamá que no se deje afectar tanto ni manipular tanto por los hijos claro tus hijos están pequeñitos porque tú estás muy joven y vas a tener que ser una mamá muy fuerte para que ellos se alimenten de una mamá guerrera y no de una mamá sacrificada y boba bien te voy a dejar ahí Ivón no te voy a decir más piropos porque se me acabó el tiempo pero por favor no dejes de ser la nueva Ivón que tienes que ser bien gracias por ahora y ustedes y yo ya nos vemos de nuevo yo aprendo mucho con cada carta astral que hago si usted me deja entrar a su mundo si quiere que tengamos una cita personal podría ser o por Skype o cuando se pueda personalmente lo único que tiene que hacer es entrar a mi página mauriciopuerta.tv bueno hoy no tengo ningún mensaje ligado al programa que hemos hecho con respecto a Joseph Biden y a los Estados Unidos pero me parece bueno me parece que en esta etapa de el comienzo del año gregoriano 2021 con respecto a la política de lo que acaba ocurriendo en Estados Unidos obviamente algunos se sienten se sienten no he dicho que son se sienten perdedores y otros se sienten ganadores yo siempre me voy a sentir un ganador siempre me voy a sentir un ganador si se utilizar la actitud correcta ante los sucesos ni es bueno ni es malo lo que acaba de ocurrir al perder el señor Trump por su hibris y al ganar el señor Biden por la voz del pueblo pero entonces cuando nos duele el cuerpo vamos al médico pero cuando nos duele el alma ¿a dónde recurrimos? es por eso que para mí la realidad es enemiga de la esperanza porque si no aceptamos la realidad que vamos a empezar a vivir nuevamente si no la comprendemos pues esperamos que algún día sea mejor no la esperanza es el peor de los males por eso entre los griegos venía en la caja de Pandora que era la caja de los males que ella abrió y los cuatro vientos regaron esos males la esperanza es el peor de los males si no aceptamos la realidad y la trabajamos siempre esperaremos que sea mejor no yo les aseguro que si el libreto nuestro está escrito en nuestro corazón el alma va a apropiarse de él y nunca se sentirá derrotada la única derrota es que no tengamos la actitud correcta ante lo que sucede ¿sí? o ante la gente bien no se sientan derrotados si no nos vemos durante estos ocho días nos vemos luego gracias de la gente de la gente que se sientan Gracias por ver el video.